¿Cómo se cría a mano un pichón de ninfa? Los criadores los suelen retirar de la jaula de los padres y ponerlos en incubadoras. Pero si tus aves son tranquilas y no les molesta que te acerques, puedes dejar a los pichones con los padres y alimentarlos solo dos veces o tres al día, dejando el resto de trabajo para ellos. Si bien la tarea de alimentarlos a los pichones no es muy difícil, hay muchas cosas que pueden salir mal, como quemaduras, daños en el pico, como perforaciones de la mucosa, aspiración y neumonía, también contaminación. Por eso es recomendable que acudas a un veterinario o a un criador profesional que te muestre en persona cómo se hace y enseña algunos trucos. Ningún vídeo o artículo es suficiente para que sepas exactamente lo que debes hacer. La higiene es primordial para la cría de pichones. Para empezar, debes ser muy estricto con la higiene. ¿Por qué? Porque los pichones son muy susceptibles a infecciones. Lava muy bien tus manos antes de comenzar. La jeringuilla debe ser esterilizadas cada vez que las vayas a usar y el cuerpo donde prepares la vapilla debe ser de vidrio. Cerámica o acero inoxidable. Materiales que se puedan desinfetar fácilmente para evitar la aparición de bacterias. El plástico, como comprenderás, si lo te pasas en agua higiendo, se puede derretir y no te valdría. La papilla hay que prepararla con agua hervida o agua mineral y la que sobre debes descartarla. Nunca la guardes. Una vez que hayas dado de comer a cada pichón, hay que limpiar alrededor del pico con un bastoncillo húmedo y dar un poco de agua con un gotero para que no queden restos de comida, ya que estos podrían contaminarse fácilmente. Con baterías y hongos. Los pichones de ninfra crecen muy rápido, pero estos necesitan comer mucho. Pero al principio sus buches son pequeños y solo pueden recibir raciones pequeñas, varias veces al día. A medida que crecen, la ración puede ir aumentando. Para darte cuenta, debes palpar el buche, que se encuentra en la parte baja del cuello. Cuando das de comer, se percibe inmediatamente. No debes cargarlo demasiado, porque puede dilatarse excesivamente, poniendo en riesgo la salud del animal. Y además debes controlar que se vacíe el buche entre comida y la comida siguiente, para que no fermente y así se le puedan criar hongos dentro de su buche. La papilla más adecuada y la más segura es la pasta de cría para ninfas o cotorras, que puedes preparar con agua seguro a cada vez. Estas ya contienen las proteínas y vitaminas y minerales que les hacen falta. Las papillas caseras pueden ser buenas también, pero tienes más riesgo de contaminación, sobre todo si eres inexperto o inexperta. Muchos criadores agregan papilla para beber de manzana una vez al día. La temperatura de la papilla es muy importante. Debe darse a 40 grados. Es decir, solo un poco más caliente que tu mano. Si está demasiado fría es más difícil de digerir. Y si esta está demasiado caliente, puedes provocar una dolorosa quemadura en el buche, que puede ser leve y hasta mortal. De en torno a las 5 y 7 semanas, los puyolos ya pueden recibir dos comidas al día y estarán tan acostumbrados a la jeringuilla que casi ni es necesario que lo sostengas. Para esta etapa, ya han empezado a comer solos, algo de mijo y de papilla, en un solo comprometo. Entre 8 y 12 semanas de edad estarán listos para independizarse. Te darás cuenta de que ha llegado el momento cuando notes que el buche está lleno, en el horario de su comida, porque ha comido solo. Otro factor a tener en cuenta es la personalidad de cada ave. Algunas continúan pidiendo papilla por más tiempo que otras. Incluso pueden seguir alimentando a tu ave adulta con jeringuilla de vez en cuando. Así te será más fácil de dar medicamentos si alguna vez es necesario. Bueno, amigos y amigas, un vídeo cortito. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te vaya a ser de mucha ayuda. Ya sabes, deja tu comentario, tu like y no olvides suscribirte si aún no lo estabas. Nos vemos pronto.